Lo que más queremos es sobresalírsela ya, ¿no? Que sepan que aquí en Celaya hay talento y de todo, no nada más de la música, de todo, ¿verdad? Y lo que más queremos es impactar en cualquier parte que nos paremos y que sepan que somos celayenses. Me puse mis botas, me puse mi sombrero, me puse pantalón, camisa de cuadros como los vaqueros. Híjole, pues nuestro máximo sueño es cruzar fronteras y andar hasta donde no. Nosotros queremos dejar huella en todo el mundo si es posible. Qué difícil es la vida cuando existe incertidumbre y qué peor sabe la muerte cuando se hace por costumbre. Hasta mi cuerpo arribado, visitas inesperadas. Hace miedo por vivo, las otras iban de pasada. Unas caras con razón, mientras mal desfigurada. El doctor queda en camino, de seguro ya no tarda. La esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba. Me preguntaba por mi estado, pero nadie por qué estaba. Y por ahí un saludote a toda la gente que nos está apoyando y nos está ayudando a que este sueño se haga realidad. Por ahí muchas gracias. ¡Sale, pues! ¡Sale, pues! ¡Sale, pues!